Hola a todos, soy Sergio Lecuona, líder técnico de la comunidad de Cloud, Middleware y Sistemas y Solution Architect Certificado de Amazon Web Services. Estoy aquí junto a mi compañero Víctor Gabriel del Barco, también Solution Architect de WS y coordinador de nuestro Centro de Operaciones Internacional en Jerez de la Frontera. Hola y muchas gracias a todos por asistir. Hoy hemos venido a presentaros en este webinar una solución híbrida de almacenamiento en la nube que nos permitirá integrar nuestras plataformas tradicionales con servicios cloud en AWS. Hablaremos de AWS Storage Gateway, pero no nos adelantemos y empecemos por el principio. Durante la presentación vamos a presentar AWS Storage Gateway tratando de explicaros 5 puntos básicos que nos lleven a identificar mejor. ¿Qué es AWS Storage Gateway? ¿De qué tipo de servicio estamos hablando? ¿Qué nos ofrece? ¿Cuáles son sus características? ¿Y las ventajas que nos ofrece a la hora de decidir si nos conviene implementar una solución en nuestros entornos? ¿Cómo funciona AWS Storage Gateway? ¿Qué posibles modos de configuración podemos utilizar de manera que se adapte lo máximo posible a nuestras necesidades? ¿Qué estructura tiene la solución planteada? Algo fundamental y que nos importa y mucho a la hora de tomar decisiones de implantación de este tipo de soluciones. ¿Cuánto me va a costar usar AWS Storage Gateway? Explicaremos el modo de facturación y los costes que nos puede llegar a generar. ¿A qué tipo de usuario o empresa está enfocado a AWS Storage Gateway? Quizás surjan dudas de si soy o no un candidato a usar este tipo de servicio. ¿Qué perfil o condiciones debe cumplirse para utilizar este servicio? Y finalmente vamos a responder a una pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué debo utilizar este servicio o gastar tiempo y esfuerzo en orientar mi almacenamiento tradicional a otra solución si con lo que tengo ya me funciona todo perfectamente? Bueno, pues vamos a ver la respuesta a estas preguntas para tratar de convenceros. Pasemos entonces al qué. ¿Qué es AWS Storage Gateway? En primer lugar, conviene explicar que estamos hablando de una solución de almacenamiento híbrido. ¿Y qué significa esto? Significa que estamos hablando de un servicio capaz de conectar nuestro sistema de almacenamiento on-premise con un almacenamiento basado en cloud, haciendo uso de todas las capacidades que esto nos ofrece, como durabilidad, disponibilidad, seguridad o la delegación de responsabilidades. Así como la interacción con otros tipos de servicios, como S3, S2, Glacier y muchos otros componentes de AWS. Storage Gateway nos ofrece una máquina virtual alojada en nuestros entornos on-premise, conectada mediante volúmenes y escasee, y actuando como intermediario con el almacenamiento en la nube. Estamos hablando de un servicio simple y escalable. Simple porque empezar a utilizarlo, tan solo tendremos que descargar e instalar la máquina virtual, seleccionar la interfaz y asignar la capacidad de caché local. Configuraciones más avanzadas, como tareas de establecimiento de protocolos de red o seguridad, serán transparentes para nosotros. Y escalable, porque aprovecharemos la filosofía de almacenamiento de AWS en S3. Utiliza lo que necesitas. No tenemos que provisionar capacidad y escalaremos hasta el infinito, y si hiciera falta, solo pagaremos por el espacio utilizado. Con Storage Gateway podremos hacer backups de nuestra información actual, pudiendo recuperarla en cualquier momento en caso de necesidad y de forma inmediata. Podremos extender nuestro almacenamiento para evitar costes asociados a la compra y mantenimiento de cabinas tradicionales. Y con Storage Gateway podremos integrarnos con los paquetes de software líderes en la industria, pudiendo hacer backups de nuestras cintas virtuales o realizando snapshots de nuestros volúmenes, pudiendo, en caso de necesidad, restaurarlos en AWS o en volúmenes EBS. Lo que nos permitiría montarlos directamente sobre distancias EC2 y generando de esta manera un mecanismo fiable y disaster recovery. Gracias a que nos aprovechamos de las ventajas de almacenamiento de AWS, podemos hablar de seguridad y durabilidad. Con los servicios S3 garantizamos una durabilidad del 99,999999% a lo largo del año. Pero también nos aprovechamos de otras ventajas, como las políticas de ciclo de vida, la replicación entre las regiones o el versionado. Y no os preocupéis por la seguridad, porque tanto la información almacenada como el tráfico que generamos desde nuestras instancias on-premise en dirección a AWS está encriptada y se transmite por protocolo seguro. Y, por último, el servicio automáticamente gestiona el uso de un buffer para la transferencia de entrada y salida del cloud, aprovechando situaciones como la subida en multiparts, transferencias delta o gestión planificada del ancho de banda. Al disponer de un caché local, Storage Gateway garantiza un buen rendimiento en el acceso a los archivos locales, transcribiendo desde caché únicamente los cambios, optimizando de esta forma el uso de nuestra red. Vamos a revisar ahora los diferentes modos en que podemos utilizar el Storage Gateway y qué catálogo de opciones tenemos para elegir la manera que más se ajusta a nuestras necesidades. La primera modalidad es el File Gateway Configuration. Tras esperarlo durante mucho tiempo, el pasado noviembre AWS anunció esta nueva opción, que nos permite utilizar el Storage Gateway como si fuera un volumen NFS montado sobre nuestros servidores on-premise o puestos de trabajo, o incluso en instancias EC2. De esta manera, montaremos la máquina virtual que se nos proporciona y que hará de puente hacia un bucket DS3. Como decíamos, este Gateway lo montaremos por NFS en nuestros servidores y cualquier archivo que coloquemos ahí será traducido automáticamente en operaciones de escritura-lectura de objetos DS3. Es una configuración ideal para simplificar backups, extender nuestro espacio de almacenamiento o acelerar migraciones aprovechándose, como decíamos anteriormente, de todas las ventajas que nos ofrece el DS3 como la gestión del ciclo de vida o su gran disponibilidad y durabilidad. El segundo modo es el Volume Gateway Configuration. Dentro de esta modalidad disponemos de dos opciones distintas. La primera es Gateway Cachet Volumes. En este modelo podremos utilizar S3 como nuestro almacenamiento primario, mientras que alojamos los datos frecuentes en la caché local. Una vez tenemos implantada nuestra máquina virtual, le asignaremos dos volúmenes, que servirán, por un lado, como caché local, para los archivos a los que accedamos más habitualmente, y por otro lado, un volumen que funciona como buffer de subida hacia los volúmenes en cloud. El montaje de estos volúmenes con nuestra infraestructura local será vía IESCASI. De esta manera, reducimos la necesidad de almacenamiento on-premise y disponemos de la opción de crear snapshots de los volúmenes en AWS para recuperarlos a través de instancias S2 si nos llegara a hacer falta. El segundo modelo, dentro del Volume Gateway Configuration, es el Gateway Storage Volume. La diferencia con el modo caché, que nos ha hablado Sergio, es que en esta versión mantenemos como almacenamiento primario nuestro datacenter alojado en local, los volúmenes y haciendo snapshots asíncronos hacia AWS. En esta opción tenemos que aprovisionar nosotros el almacenamiento, pero es un escenario ideal cuando necesitamos mantener en nuestra infraestructura toda la información para arquitecturas que requieren de bajas latencias a un gran número de datos o cuando se quiera disponer de un mecanismo para activar un disaster recovery. Y llegamos a la tercera y última configuración posible, el Virtual Tape Library Configuration. Esta opción está destinada a integrar nuestro software actual de backups con el cloud, utilizando AWS como destino de todas nuestras cintas virtuales. Actualmente, Storage Gateway permite utilizar software de los principales fabricantes. Como podéis ver en el diagrama, haciendo uso nuevamente del estándar y escasi, montaremos en local el Gateway, ofreciendo dos volúmenes que permitirán crear un caché local y un buffer de subida. Por lo que estaremos almacenando toda nuestra información localmente, haciendo una subida síncrona a Amazon Web Services. De esta manera, nuestra VTL, Virtual Tape Library, la colección de cintas de las que disponemos, estará en cloud y desde allí haremos tanto la subida como la recuperación de cintas. Esta opción es ideal para liberarnos de una gran cantidad de almacenamiento local, así como para aprovecharnos de los ciclos de vida moviendo cintas de gran antigüedad Glacier, servicios de almacenamiento poco frecuente de AWS y reduciendo de esta forma los costes y gestionando de manera automática la edad de nuestros backups. Ok, todo esto parece genial, pero para convenceros de las bondades y beneficios de AWS Storage Gateway, hay una duda que todos siempre queremos resolver. ¿Cuánto me va a costar? Lo primero que debemos saber es que en AWS vamos a pagar por lo que usamos. Si nuestras necesidades aumentan, el coste aumentará, y exactamente igual en caso de reducir el uso. ¿Cómo se consigue esto? Pagando por tres conceptos distintos. El almacenamiento. En caso de la configuración de FileServer, se nos aplica la tarifa por GB del espacio ocupado en S3, aplicándose las tarifas habituales de este servicio en cada región. En Volume Configuration, se nos factura por el espacio ocupado por los snapshots o volúmen SBS que estemos utilizando, según cada una de las dos configuraciones posibles. Teniendo en cuenta además que los snapshots son incrementales y cada nuevo snapshot no nos hará facturar el 100% del tamaño del volumen. Por ejemplo, en el caso de estar en Irlanda, por volúmenes se nos facturará 23 céntimos de dólar por cada GB de espacio ocupado. Y en el caso de VTL, se nos facturará por el espacio ocupado por nuestras cintas virtuales, que en Irlanda es, como antes, también 23 céntimos por cada GB. Pagaremos también por las solicitudes. Se nos factura por el número de solicitudes, ya sea de escritura, lectura, borrado, de la información que tenemos alojada en el S3, y de las operaciones de almacenamiento o recuperación de las cintas virtuales. Por ejemplo, en escritura de AWS se nos factura un céntimo de dólar por cada GB escrito en S3, con un máximo de 125 dólares al mes. Y en la recuperación de cintas se nos cobra un céntimo por cada GB recuperado. Y costes generados por el tráfico, por la transferencia de la información. En este concepto se nos factura el tráfico generado desde AWS a nuestro gateway. Y en on-premise, el primer GB mensual no tiene coste y a partir de ahí se factura por cada GB transferido. Por ejemplo, hasta 10 teras mensuales en Irlanda se facturan 9 céntimos por cada GB. Sin embargo, este coste es gratuito en caso de que el gateway está en instancia C2. Y también es gratuito el tráfico de entrada en AWS. Todos estos costes se pueden consultar si queréis fácil en la documentación de Amazon y como veis es tremendamente flexible y se adapta al consumo que hagamos. También es importante para ver a quién podría interesar este tipo de soluciones. Tenemos varios escenarios. Si nos toca renovar el hardware, pues con nuestras cabinas de almacenamiento, que se nos han quedado soletas, necesitamos renovarlas o ampliarlas, siempre entramos un poco en el dilema de comprar hierro nuevo. Por lo cual, normalmente es un escenario bastante interesante para dar un enfoque nuevo y intentar desligarnos de estas dependencias. Con estas gateway nos despecuparemos del mantenimiento, de fallos en el hierro y de los costes que genera, tanto directos como indirectos, por la posible pérdida de información. Y como no hay nada mejor que un folio en blanco a la hora de implantar soluciones. Nosotros siempre decimos que es menos costoso hacer de cerros que rectificar. Si tienes que buscar soluciones nuevas, olvídate de arquitecturas complicadas, de buscar especialistas o gastar en hierro. Y busca desde el principio mejorar en costes, dependencias y ahorrarnos futuros dolores de cabeza. O quizás simplemente quieres ampliar tus soluciones, ya dispones de un software de backup y quieres aprovecharte para mover tus librerías a AWS. O tienes una cabina de almacenamiento y prefieres paralelizarla con AWS para replicar los backups. Precisamente esto es una solución híbrida, por lo que en absoluto estaría reñida con las plataformas on-premise y su naturaleza es hacer cumplir tus plataformas con las actuales de cloud. Y además no te tienes que desprender de los especialistas del producto que ya tienes. Los backups son innecesarios hasta que se necesitan. Y cuando llegue a este día, nos acordamos de haber ahorrado en ellos. Quizás tu plataforma no necesite backups nuevos, ni ampliar funcionalidades o implementar soluciones de backups nuevas. Pero si quieres estar protegido ante desastres y poder levantar tu arquitectura en AWS ante cualquier contingencia, esta sería tu solución. Pues si os parece, vamos a modo de conclusión a ver algunos de los motivos, que ya hemos comentado en parte previamente, de por qué podríamos llegar a necesitar utilizar AWS Stories Gateway. Primero, porque nos permite aprovecharnos de los servicios de AWS y de todas sus ventajas. La disponibilidad, la durabilidad de S3, la gestión del ciclo de vida, el uso de Glacier, la monitorización a través de CloudWatch, gestión de permisos y políticas de acceso con el Identity Access Management, la encriptación de claves gracias a KMS. Bueno, en segundo lugar, también nos permite integrar nuestras aplicaciones actuales de forma casi transparente gracias a la integración con los protocolos habituales. Principalmente en FS, en modalidad Files Server, hoy es casi en el caso de configuraciones con volúmenes. Tercero, no os preocupéis por la red. Como hemos visto, las distintas configuraciones del servicio hacen uso de componentes de caché y buffering y esto nos sirve para optimizar el uso de red, reducir latencias y poder acceder de manera local a los datos de acceso frecuente. Hacer buffering para que las subidas sean asicronas. Cuarto, como hemos visto, los diferentes tipos de configuración permiten ajustar la solución a nuestras necesidades, ya sea haciendo uso de la modalidad Files Server de alguna de las dos modalidades de Volume Gateway o integrándolo con nuestro software de backups gracias al modo Virtual Tube Library. Y, por supuesto, y como dice el título de este webinar, nos permite reducir costes de almacenamiento tradicional integrándonos con los servicios de AWS. Nos desligamos de esta manera de gastos derivados, de aprovisionamiento de cabina, infraestructura, mantenimiento, renovar hierros y moviéndonos de esta manera a un almacenamiento en cloud bajo la filosofía siempre del pago por uso. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este webinar. Esperamos que el tema tratado haya sido de utilidad. Que tengáis de esta forma un poco más claro el enfoque de las distintas soluciones que ofrece este mecanismo de almacenamiento híbrido en AWS y, por supuesto, estaremos encantados de responder cualquier pregunta que surja a través de los comentarios de YouTube o a través del mail de marketing.atesistemas.com, en caso de que tengáis consultas más detalladas. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y os invitamos a que os suscribáis al canal de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias.